¡Aquí! ¡Perrito! ¡Pilla! ¡Guay! ¡Buen chico! Nos vemos luego, Capitán. Tenemos al General Calavera más cerca que nunca. Si eliminamos al General, le cortamos la cabeza a la maquinaria, Crow. ¡Es él! ¡No es así! ¡Es él! Ayúdeme a elegir. Es mirar al que quiere que diseccione. He visto de todo, pero nunca verdadera crueldad. Hasta ahora. ¡Qué daño! Bien. Usted y yo, Blaskovich, vamos a salir de aquí echando los voces. Creo que veo a alguien. Se llama Anya. Cuida bien de mí. Es 1960. Los Estados Unidos se rindieron hace 12 años, cuando los nazis bombardearon su país. En un tren a Berlín. Unas facciones muy arias. ¿Y la resistencia dónde está? B.J. Blaskovich. Caroline. Estás viva. Si llamas vida a acabar en una bolsa, creen que se acabó la guerra. Somos débiles. Que no tenemos sabayas para enfrentarnos a ellos. Y como siempre, están equivocados. Seth Roth. Los registros fictin que lo enviaron a un campamento de trabajos portados. ¿Es Seth Roth? Aún no sé cómo. ¿Qué sabe de Seth Roth? Es un dad, Jisoo. La fuente de la tecnología nazi. He venido a rescatarle. Espero que encuentres lo que buscas, amigo. Me llamo... B.J. Blaskovich. Cuídate mucho. No, eso. Esta recordemos... Que no la matamos. ¿Nazis? ¡Nazis! Es una antigua sociedad mística. Inventamos cosas. La tecnología desarrollada por Dan Jisoo está siglos por delante de todos, cuanto hayan visto o imaginado. Bienvenido de nuevo a Berlín. Creo que su vieja amiga, Frau Engel, es la que dirige el ataque. Calavera debe de haberla extendido por lo que hizo en el campo de trabajo. ¡Eh, capitán! Ha secuestrado el Libas Hammer, el submarino más fuerte de toda la condenada flota nazi. Entre el complejo lo más rápido que pueda. Podríamos a calavera de la faz de la tierra. Calavera. Debería haberlo matado hace tiempo. Desde el paréntico. Capitán, estamos en posición. El cañón nuclear está cargado. Permiso para disparar. Adelante. Y aquí es donde termina el juego. ¿Ahora qué pasó después? Eso es lo que quiero saber. Que se supone que es lo que va a enseñar ahora. Buah, se nota el cambio, ¿eh? Gráfico. ¡William! ¡Blascovich! ¡Miradlo todo! ¡Blascovich! Tu padre no vendrá esta noche. Tiene unos negocios en Dallas. No, mi niño. Cuánto daño te ha hecho. Descansa. Cúrate. Tengo sopa. Tengo sopa. Y gachas. ¿Qué es lo que prefieres? Adelante, capitán. Elija por mí. Pues ahora tengo que elegir a ti, Fergus. Bueno, voy a elegir... ¿A quién elijo? ¿A Willett o a Fergus? Elegir... Elegir... Por mí esta vez. Elegid. Set el verdugo. Al que mataste la última vez. Vale. Ah, vale. Es para que siga la... ¿Más? Pero si está casi por encima de mí. Bueno, vale. Claro, es que sé que está susurrando. O sea, lo que está escuchando... Lo que está escuchando ahora... Es literalmente... Alguien que se está muriendo, ¿sabes? Deja que te enseñe algo, Billy. Mi padre dijo... Que si tenía un hijo... Debería entregarle esto. Es un anillo de compromiso. Lleva en la familia... Ocho generos. Como se lo coma el perro me descojono. Te lo puedes imaginar, Billy. Es lo que se llama una reliquia. Cuando des con alguien especial... Cuando des con alguien especial... Debes ponérselo en el dedo. Tiene muchísimo valor. No le hables a tu padre del anillo. Se lo quedaría. No sabe que existe. Ya le conoces. ¡Sofía! Madre. Recibiré la absolución. He sido honrado y justo. Lo bastante bueno como para contemplar el cielo. Lo suficiente malo como para observar el infierno. Lo que es sufrir como su... Oh, no. Madre. Voy a ir al infierno. ¡Tire, tire, bombate! Tendré que sacarle la mayor parte de las tripas. Lo que haga falta hacer, por favor. Guanta, Blaskovich. Supera esto y te prometo, te prometo... Que todo irá bien. ¡Kilderlack! Tráiganme a alguien para que dores sangre. ¡Ya! De acuerdo, escuchar. Tú y tú y tú también. Joder, reunir a todos y formar una línea ahí junto a la enfermería. ¡Dáos prisa! Joder, esto he hecho mierda, tío. No te levantes ni hagas ruido. Ya viene. ¡Sofía está ahí dentro! Nadie quiere ir al infierno y escuchar chistes de Hitler. No sabes que no. No me vengas con estupideces. Lo vi con ella. Es joven. Ella le gusta. No sabe lo que hace. Sabe muy bien que no debe perder el tiempo con una maldita negrita. Ya no le hagas daño a mi hijo. Nunca más. No tienes ni idea de lo que es sufrir como sufro yo. ¡Coño! Sofía, todos los días salgo ahí fuera a romperme la espalda. Me dejo los riñones y me arrebatan las ganancias por todas partes. Me humillo solo para mantener a flota el negocio. Los vi juntos, Sofía. Estaban acaramelados bajo el álamo. ¡No puede ser! He trabajado demasiado duro durante demasiado tiempo como para perder ahora mi reputación porque a mi chico le gusta una negrita cualquiera. ¡Rip! No podemos vivir así. Cocino, limpio. Y me ocupo de los establos y del campo. No eres el único que lo pasa mal. Deberías haber cerrado el negocio cuando mi padre te lo aconsejó. Tenemos muchas deudas. Debemos tres meses de gastos. ¡Has perdido todo el dinero que invirtió mi padre! Estás jugando con fuego, Sofía. ¿Qué pretendes? No te conviene tocarme las narices. Y tú no eres el hombre con el que me casé. Él nunca habría permitido que su familia pasase hambre. Que Dios me ayude. No permitiré que le hagas daño a mi hijo. Cierra esa maldita boca antes de que lo haga yo. ¿Qué os pasa a Dios? Hay respuesta para todo, ¿no? Una maldita judía deslenguada. Cuando me casé contigo pensé que tu padre me ayudaría. Pero solo eres un lastre husmeando en mis negocios en lugar de ocuparte de tus cosas. No sabes criar al niño. Ya lo haré yo por ti. ¡Vete! ¡Zorra desagradecida! No sabes lo que has hecho. No. Escondido en el armario. Me asquea solo mirar. Vale. No deba hacer eso. Vale. Respira más despacio, Blaskovic. Recupera fuerzas. Hay grandes planes en marcha. Las tornas cambian. El círculo de Kreishau despierta. Sí. Te necesitaría a mi lado cuando... Sofía se le... Sofía, de todos modos. No das las pataditas. Besi, hora de cenar. Sí, sí, buena chica. Sí, Besi, eres una niña muy buena. No vas a ir a ningún lado, por mucho que gemotees. En la vida, hay que tomar decisiones duras. Y a ver... Va a matar a la perra, ¿verdad? Hay que castigar a los animales que te encuentras. Matar o morir, los viejos y los débiles están... Va a matar a la perra. Toda clase de escorio. Demente y sucia. Cucarachas que hacen todo lo que pueden para robarle al hombre blanco. De nosotros depende enderezar los bichos raros. Depende de ti. El dedo en el gatillo. Eso es. Ahora... Es dispara afuera. Es dispara afuera, es dispara afuera. Pero él no. Recuerda mi vida. Terminará mejor que empezó. Claro, coño. He disparado a la derecha, tío. ¿Quién es ese? ¿Soy yo? Los viejos y los débiles están condenados. Se arma es nueva. ¡Hola! Eres tú. Toma esto. Te están buscando. ¡Joder! Aquí vienen. ¡Aquí vienen! ¡Aaah! ¡Ahora el submarino es nuestro, Nazi! ¡Y nos lo quedamos! ¡Qué medio ciego, tío! ¡Cuánta vida tiene el puto nazi! ¡Aaah! ¡Aguanta, Ania! ¡Ya voy! A ver, coño. No lo voy a hacer realista porque es el simple hecho de que entonces sea injugable, tío. ¡Fuuu! 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 Jeje ¡Alto Blaskovic! ¡Deténgase! No muevo un músculo hasta que yo se lo diga, ¿de acuerdo? Ni una flatulencia siquiera Las microondas le harían patilla y no querrá que pase eso, ¿verdad, Simpson? Vale, espere, espere Vale, ¡ahora! ¡Gracias a mí! ¿Qué es eso? La última vez que la vi iba con Caroline al ascensor de la plataforma de navegación Pues dígame dónde está Jingle ¿Sabe que ha estado en la cama cinco meses? Tiene el cuerpo dañado ¿Comprende? Le fallan los riñones P-p-podría tener dificultad para orinar, para usar su Schmechel y para otras cosas ¡Ya basta! ¡Dígame! Frau Engel Le ha estado persiguiendo Revolvió cielo y tierra hasta encontrarlo No, va más rápido que andando Hay muchos muertos y muchos heridos Me separé de los demás Tengo que ir No, no Hakmir Niskenshine He dicho no Ayúdeme a... Llegar a la plataforma Terco como un Oxon Como un Oxon Sé Hay muchos nazis de aquí al ascensor de la plataforma Pero... Coloqué varias trampas No me dio tiempo a activarlas Pero... Este es un mapa Que muestra dónde están Utilicelas contra los Cercap de Fascisten Bien... Tenga cuidado Me hace mucha gracia esa gente Por favor, intente que no le maten Adelante Frau Engel ¿Quieres cazarme? A ver si te enteras El que te caza a ti soy yo Por ejemplo aquí Si no le das Sprintar El movimiento sí que es más realista Ahora, yo le doy Sprintar y... Y esto se convierte en... Era un domingo la tarde en los coches de chowking Caeroline Estés donde estés Haz lo que tengas que hacer para mantenerlos con vida hasta que llegue No tengo muy claro para donde tengo que ir Vale, esto está currado, no puedes ir por las escaleras Entonces por aquí Por aquí había... No... Impulso de idiotez... Eh... Eh... Impulso de idiotez... Al final es lo que tenía que pasar Yo que sé... No... 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 El impulso de idiotez al final es lo que tenía que pasar Pero... Yo que sé... En mi cabeza... En mi cabeza era un impulso de idiotez Eh... Casi... ¡Vuelve! ¡Vuelve! No... Que ruido que dice su normal ¡Vuelve! 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 No... 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 Sí... Me... Me lo podría haber cargado perfectamente Pero... Que gracia hubiese tenido Nachi ¿No? ¿Hay nachis? Pues esto que es Nachis No Nachis No Podría haber venido por aquí perfectamente Ese sonido soy yo Chua, aquí hay muchísima munición, tío Totalmente Opino igual Probando, probando Perdíos, terroristas Hoy es perdido Esta embarcación que había informado Vuelve a ser nuestra La mayor parte de vuestros amigos Ha muerto ya ¿Queréis uniros a ellos? La General Enker está preparada Para la guerra No, no Es nuestra única esperanza Pim, 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 pim Vaya Otra vez al lío anciano Ignora el dolor Busca cómo invertir la cinta Y sube al ascensor de la plataforma Vaya hostia que se ha pegado A ver, recordemos Vale Está hablando de Terror Billy Hay una dificultad que se llama Terror Billy Que es la dificultad muy difícil O sea, no la difícil La muy difícil Me encanta este juego Que ¿Cómo van las dificultades? Pues mira Las dificultades van así Muy fácil Fácil Normal Difícil Muy difícil Imposible Y hay otra más Que es cuando te pasas el juego Muy difícil Aquí te hacen menos daño Pero hay que decir también Que tienes la mitad de vida No No Es main Main no sé qué No ¿Cómo he entrado yo aquí, tío? Gritar que soy judío delante de Hitler. Ha señalado como que algo es enemigo. Ah, vale, eso. Coño, nazis. What the... Hola. Vale, cinta invertida. Vamos arriba. Coño, hola. ¿Qué ha pasado? Ah, vale. William, al fin has despertado. Soy un lastre. No seas tonto. Venga. Te ayudaré. Ha crecido mucho. Según dices, Ed serán gemelos. No eres un lastre. Eres un puto héroe que ojalá hubiese existido. Ahora no, Kinderlax. Si sobreviven ya habrá tiempo de sobra para Smuserai. Ahora vamos fuera. A cubierta. A cubierta. A cubierta. Joder. Esquid, Max. Esquid, Max. Esquid. Fuego. Quedido, Max. Sonríe. Ha ha ha... ¿Dark que vice yo le puso a hacer a la arma? ¡Gracias! Meine Mutter, ich habe gestern ein kleines Stück Kuchen gegessen, nur ein ganz kleines... Die dumme Kuh! Du bist eine Schande für deine Rasse! Und für deine Familie! Was werden die Leute sagen? Wenn du in eine Klinik für Fettsüchtige kommst! Eine Generalstochter! Was für eine Schande! Los! Warte, ihr Alten! Das ist nicht mal eine Backfalle wert! Er ist da um! Da bin ich mir sicher! Abmarsch nach drinnen! Ja, Mutter! Los rein, Männer! Leare salir, Megapono! Me dirijo! Al Terrorista y Asesino! William Joseph Blaskovic! Alias Terror Billy! Perdonaré! Perdonaré! Las vidas de todos los de esta nave! Si te rindes! Te espero! Ven solo! Veo que me llaman! No lo hagas! No lo hagas William! Tienen a los nuestros! Tienen a los nuestros! Tiene la nave! Que podemos hacer? Tiene razón! Jingle! Busque la forma de liberar nuestro submarino cuando esté allá arriba! No puedo perderte! Estas débil William! No puedes luchar! Ya veré como! No te atreves! No! Tiene la nave! No! Tiene la nave! No! Tiene la nave! Tiene la nave! No! Tiene la nave! Me alegra! ¡Déjame te hago esto! ¡Déjale en paz! ¡Di schnauze! ¡Qué divertido! El gran cerebro arrastrándose como un gusano. ¡Ah, Blaskovic! Has despertado. Lo que queda de mí... Iré a buscarte. ¿Cómo estás, Caroline? No sé cómo nos rastreo. Debí fastidiarlo de algún modo. Nos encontró. Lo he jodido todo.